Los 5 mejores productos, tarjeta microSD de 32 GB para tu dispositivo electrónico. He comprado la Sandisk Ultra tarjeta de memoria Microsk y estoy muy satisfecho con ella. La velocidad de lectura y escritura es impresionante, llegando a los 120 MB por segundo además, el adaptador SD permite su uso en diferentes dispositivos. Lo que más me ha gustado es su rendimiento de aplicaciones A1, lo que la hace perfecta para almacenar aplicaciones y juegos en mi smartphone. Con sus 32 GB de capacidad, puedo guardar todo lo que necesito sin preocupaciones. Además, su diseño en color rojo y gris es muy atractivo. En resumen, es una gran tarjeta de memoria que recomendaría sin dudas. He utilizado la tarjeta Microsk Kioxia Xteria U1 Class 10 en mi smartphone durante varias semanas y estoy muy satisfecho con su rendimiento. Con una capacidad de 32 GB, he podido guardar todas mis fotos y videos sin problemas de espacio. Además, su velocidad de transferencia es muy rápida, lo que me permite transferir archivos de forma eficiente. La tarjeta también cuenta con una protección contra rayos X y agua, lo que me tranquiliza en caso de accidentes inesperados. En general, recomiendo esta tarjeta para cualquier persona que busque un almacenamiento externo fiable y rápido. He estado usando la tarjeta SanDisk Xtreme de 32 GB durante algún tiempo y estoy impresionado. La velocidad de transferencia es sorprendentemente rápida, y el adaptador SD incluido es una característica útil. Además, la aplicación A1 Performance es muy fácil de usar y me resulta muy conveniente. Si alguna vez tengo algún problema con mi tarjeta, sé que puedo confiar en el software Rescue Pro Deluxe para recuperar mis archivos perdidos. En general, recomendaría esta tarjeta de memoria a cualquiera que necesite una solución de almacenamiento duradera y confiable. Estoy muy contento con mi compra de la tarjeta de memoria Verbeiting 44083 de 32 GB. La clasificación de clase 10 asegura velocidades de transferencia rápidas, y la capacidad de almacenamiento es más que suficiente para mis necesidades. Además, el adaptador incluido me permite conectar la tarjeta a mi computadora para acceder a mis archivos de manera conveniente. La tarjeta también es resistente y duradera, lo que me da tranquilidad sabiendo que mis datos están seguros. En general, recomendaría esta tarjeta de memoria a cualquier persona que necesite un almacenamiento externo confiable. He estado usando la tarjeta Microsoft Kingston Canvas Select Plus durante semanas y hasta ahora, me ha servido perfectamente. La velocidad de transferencia de datos es excelente, y el adaptador SD es muy práctico cuando necesito acceder a los archivos en mi computadora portátil. Además, la capacidad de almacenamiento de 32 GB es más que suficiente para mis necesidades diarias. No he tenido problemas con la tarjeta, y la considero una excelente opción para aquellos que buscan una solución de almacenamiento externo confiable. Recomiendo altamente la Kingston Canvas Select Plus Tarjeta Microsoft. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!